Vino después el cuarteto Los Auténticos Micro Machines, el año pasado, aquellos maravillosos años. Después de una parodia dedicada al programa de Canal Sur Televisión El Ritmo del Tangay, hicieron dos cuplés. Uno al patrocinio del Cádiz y el vacío del Carranza, y otro habla de un refregón en una moto entre un novio y una novia. Cada vez son menos gente las que acuden al estadio, porque la gente prefiere escucharlo por la radio. Cuando voy al fondo norte, medio solo, medio odio, y pasamos a Nantillo, al lado del entrenador. ¡Ay, qué debilidad! Ni va el presidente, ni el policía, ni la brigada, y a Omar Macarty, ni el juez de línea, y a José Arraga. Ahora, hemos descubierto que el caddie es de Super Sol. Poquita de sol que no se ve enmarcado. Si ganan las maracas en el tuplé, me van a escarificar. Por eso las maracas las traigo sus títulas. ¡Ya, ya, ya! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Cuando voy con mi novia... ¡Me dices carajo! ¿Cuando voy con mi novia? Cuando voy con mi novia montadito en el vestir, no Siempre voy de copiloto y no veas como alucin, no Cuando bajamos la puerta, a ella me pego un montón Y si pegamos un frenazo, aprovecho el refresco Ay, qué debilidad Iba conduciendo y yo me arrimaba, yo me arrimaba Si cogía un base yo le empujaba, yo le empujaba Estoy tan ardiente, es por ti me vuelvo a loco Yo sí que ya estoy caliente, que tengo el choso pegado en el foco Y con las maracas de tuve, me vuelvo a viajar y pica Por eso las maracas, ya, traigo su títula Ya, 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 ya De aquí nos van a ya, ¡jueve!